Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que les guste mi contenido. Quiero que pasen por mi Patreon para que tengas algunas ventajas. Subo novelas casi diario más que en Youtube. El protagonista de Millón Pounds puede usar una identidad estadounidense falsa para ser buscado y ganar decenas de miles de libras. La confianza está en el millón de libras que tiene en la mano, y planeo luchar contra la federación con 6 personas. La confianza radica en nuestra capacidad y no se declara la reputación del cazador de demonios. Incluso si el grado de dificultad del oponente está más allá de mi imaginación, también puedo transferir gente de Palladi. El segundo imperio del día es mi respaldo más fuerte. Con el poder de un país, no puedo hacer una pequeña alianza. ¿Funcionará? Una mano puede matarlo. El carruaje condujo unas cuadras antes de detenerse frente a un hotel de lujo. Antes de que yo, Leeway y Kenley llegáramos y reservamos la habitación. Al mismo tiempo, les expliqué en el enlace espiritual. La situación fue aprobada por unanimidad por todos, y luego llegó el momento de discutir el plan de batalla. Shujin Kun acaba de completar la investigación preliminar del asilo Leberio y está regresando rápidamente, mientras que Phoenix solo ha recopilado información básica por el momento. Tan pronto como me bajé del vagón, un camarero con un traje formal nos saludó y nos preguntó cortésmente a dónde habíamos venido. Parecía que su negocio aquí no parecía haberse visto afectado de ninguna manera. Informé casualmente el número de habitación establecido por Leberé. Siete habitaciones y una suite hicieron que el camarero se mostrara respetuoso y educado. Según la presentación de Santos, este hotel es el mejor hotel en Newarkton, las habitaciones normales son caras, no es para que la gente corriente viva durante mucho tiempo, y Leeway parecen ser habitaciones VIP, y han estado reservando durante un mes. El precio se pagó en una sola suma y el desempeño adecuado de los poderes no pudo evitar que el hotel no lo tomara en serio. Desde que llegamos a Marais y salimos del campo de reasentamiento, hemos estado comprando ropa, bebiendo y alojándonos en hoteles de lujo. Si el progreso de la misión no avanza de manera constante, casi tengo la ilusión de que estoy aquí para viajar. Arriba. Después de que el camarero colocó a Justin y Santos en la última habitación, entré a la suite con mi casa. Leeway y Kenny ya estaban esperando allí. Esta será nuestra sala de reuniones durante algún tiempo. Puede evitar que Justin y Santos hablen de asuntos privados, el tamaño es perfecto. Cuando entramos a la suite, Leeway y Kenny estaban bebiendo té de la tarde. La diferencia era que Leeway estaba bebiendo té negro mientras Kenny tomaba café. También había varios bocadillos en la mesa. Después de enviar al camarero a preparar un té de la tarde, café, para mí y la tercera señal para cada uno, dije impotente. ¿Realmente está bien que esté tan relajado ahora? Simplemente ofendimos a la federación. ¿Por qué llamas aquí? Ah, no te preocupes. Se dice que esto es propiedad privada del mariscal Calvi. No me atrevo a causar problemas aquí con las tripas de la federación. Leeway dio un sorbo al té de lápiz labial y dijo casualmente, tomando un bocadillo y poniéndolo en su boca. Ja, espero que la federación se ocupe de nuestros problemas rápidamente, para que este tío no tenga que molestarse en limpiarlos. Kenny sonrió, me quedé atónito por un momento, el enfoque está completamente en ellos. ¿No es el mismo aspecto, como comandante del ejército, incluso haciendo negocios? ¿Es común que el ejército haga negocios? Pregunté de repente, ah, se dice que gran parte de la ciudad es una industria militar. Kenny respondió con indiferencia. ¿De verdad? La amenaza del ejército de Marais se ha reducido mucho. Los soldados no se concentran en proteger sus hogares y el país, sino que se dedican al negocio. Consulte la India, en el centro de la suita hay una larga mesa de madera maciza con doce sillas, un sofá y una mesa de café al lado, y adentro está el lugar para dormir. Lewey estaba sentado en el medio de la mesa larga y bebiéndote, mientras Kenny yacía relajado en el sofá, con las piernas sobre la mesa de café, café, terrones de azúcar y leche a su lado, podía ver a su padre. Los dos se llevaban bastante bien antes, al menos no pelearon, caminé hacia la larga mesa de madera maciza, levanté la silla y me senté con mi casa. Miré a Lewey y le pregunté, ¿no estás con Phoenix? ¿Por qué sigue afuera? Conoce a Kenny primero. ¿Ahora? Ella ha avanzado un poco allí, y todavía está haciendo un seguimiento. No puede despegar por un tiempo, pero no obtuve ningún resultado por mi parte, así que corrí después de recibir tu señal. Levere estaba un poco descontento. Él respondió, ¿Kenny, dónde está tu lado? Miré a Kenny y le pregunté, ¿hay algún progreso en la casa segura? Este no es un lugar seguro. Todavía no respondió Kenny después de tomar un sorbo de café ha pasado mucho tiempo desde que empezamos a actuar. Acabo de ponerme en la línea con la serpiente local aquí. No todos tienen tanta suerte contigo. ¡Gaouen! Está bien. Me encogí de hombros con impotencia. Tenemos que enfrentarnos a la unión antes de que estemos listos. Es realmente un poco problemático. No estoy seguro de si es correcto o incorrecto ayudar a Justin con este movimiento. Tu movimiento es de hecho un poco arriesgado, dijo Lewey, dejando la taza de té y mirándome directamente a los ojos. Sin embargo, cuanto mayor es el riesgo, mayor es el retorno. Una vez que tengamos éxito, Maray será en su mayor parte unidireccional para nosotros. Transparencia, no importa lo que vayamos a hacer, será sumamente conveniente. Vale la pena correr este riesgo. Por lo tanto, sugiero que el equipo de seguimiento se movilice ahora y luchemos por un rápido arreglo de la Federación, siempre y cuando los destruyamos y nos apodere de su industria, nuestra identidad. El problema y todas las demandas no son un problema. Un enfoque tan radical no es tu estilo, Levis en este momento, Phoenix de repente se teletransportó hacia nosotros y dijo con una sonrisa en su rostro. Levis no respondió a sus palabras. Era una pregunta sin principio ni fin. ¿Resuelta? Salió la tía en persona, no hay razón para no resolverla. Phoenix levantó la barbilla con orgullo, y yo tenía una cara extraña. Siempre sentí que la palabra abuela de la boca de Phoenix hacía que la gente se sintiera rara. ¿Qué lo resolvió? Preguntó mi casa en voz alta. Arreglado un lugar para quedarse. En el asentamiento de refugiados de Marais, aunque es más caótico, no tienes que preocuparte por el delineador de ojos del gobierno. Es mejor que un tipo que solo reservó hoteles, respondió Lewey, y miró inexpresivamente por cierto. Una mirada a Kenney lo lastimó y dijo. Ja. No sé quién hizo el progreso durante mucho tiempo, así que solo puedo correr hacia mi lugubre. Kenney respondió con una mueca de desprecio. Es tan lamentable. Te acogerá como lo hiciste hace muchos años. Mi querido sobrino Lewey. Una fila de líneas negras apareció rápidamente en la frente del capitán Lewey, y nunca había golpeado a Kenney antes de discutir. Justo antes de que Lewey planeara contraatacar, de repente sonó un golpe en la puerta. Por favor, entre. Dije de inmediato, y un camarero abrió la puerta y empujó el vagón restaurante a la habitación. No pudo evitar quedarse paralizado por un tiempo, pero después de observar nuestras expresiones, no preguntó mucho. Se limitó a mirar a Phoenix y dijo. Señora, ¿qué quiere? Obviamente, notó el anillo de bodas en el dedo anular de Phoenix, este es el plus de hoy, solicite votos. Cafetería respondió Phoenix con una sonrisa, y el camarero asintió, y luego rápidamente preparó café y bocadillos para mí y mi casa, y luego se inclinó nuevamente. Por favor, tómate tu tiempo, por favor. El camarero empujó. El vagón restaurante salió de la habitación y cerró la puerta. Mi casa y Phoenix inmediatamente centraron su atención en mí, Gawain, ¿cómo tomo café? Preguntó mi casa, poniendo su rostro en mi hombro. Yo no lo haré. Extendí la mano y froté la cabeza de mi casa. No sé cuándo en su corazón parece haberme convertido en una existencia omnipotente. Siempre que haya algo que no importa, es correcto preguntarme. Nunca consideré la posibilidad de que no lo haría. Afortunadamente, mi reserva de conocimientos es suficiente para no hacer muecas frente a la chica. Mi método de beber no es el mismo que el método de beber ordinario. Puedes consultarlo, no me sigas. Después de unos segundos de silencio, comencé a verter leche en el café y serví unas cuatro tazas de café. Solo una parte paró, y luego exprimió terrones de azúcar, el café amargo siempre ha sido mi favorito. Uno, dos, tres, dejé de agregar azúcar hasta que el café estuvo a punto de desbordar la taza, tomé una cucharita y comencé a remover, en este momento la pila de terrones de azúcar se había reducido a más de la mitad. A tilde no he olido este maravilloso olor durante varios años. Respiré hondo y dije con una cara de satisfacción. Mi casa y Fonix me miraron con ojos apagados, eres así. Es mejor beber agua azucarada, una taza de café está arruinada por ti. Levier no pudo evitar poner los ojos en blanco cuando vio esto, y dijo irritado, me reí y no respondí. Cogí el café y tomé un sorbo. El sabor fragante me llenó la boca de inmediato. Por supuesto, también estaba la máxima dulzura. En este momento, el amargor original del café no se sabía en absoluto, por lo que tomar café es mi personal. Un pequeño pasatiempo. Sabía que amas los dulces antes, pero ese no es el punto, Gawen. Mi casa me empujó suavemente y dijo impotente, ¿cuántos terrones de azúcar debería poner normalmente? De tres a cinco estará bien, por supuesto que puedes conservarlo, pero si es demasiado amargo, es posible que no te acostumbres. Tomé un sorbo de mi café y respondí. El líquido original marrón negro se ha vuelto completamente blanco puro. Todos en la habitación querían vomitar por mi forma de beber, pero no sabían cómo hablar, pero le wey cambió de tema. No hay café en la pared, pero dijiste que no lo he bebido en años. Cuando estaba con Shu Jinkun, muchas de sus dudas me hicieron querer hacer preguntas. Ahora solo te pregunto, ¿de qué país eres? Después de una palabra, la audiencia se sorprendió. Mi casa, que todavía estaba vertiendo leche en el café con interés, inmediatamente cambió su rostro cuando escuchó esto, y abrazó mi brazo sin decirle una palabra, como si le preocupara que desapareciera de la nada en el próximo segundo, Phoenix gritó de inmediato. Le wey, ¿por qué preguntas esto en este momento? ¿Sospechas que son la conspiración del enemigo? Kenny se enderezó y asumió una postura de observar el olor caliente, pero secretamente tensó sus músculos, listo para ver. Actúe cuando la situación sea incorrecta. Tomé otro sorbo de café con una cara tranquila, y luego lentamente dejé la taza bajo la mirada de todos, y sonreí amargamente a Le wey. No esperaba que me preguntaras esto en este momento. Le wey el silencio es correcto, solo mirándome en silencio, está bien, está bien, dije sin poder hacer nada, de todos modos, he tomado la decisión de decírtelo, pero ahora está un poco por delante, Gao Wen, mi casa tomó mi mano y dejó de hablar, sonreí y apreté su rostro. No te preocupes, después de que termine de hablar, lo que pase antes y después, no me iré. O desaparecer. Mi casa se sintió aliviada después de escuchar mi seguridad, y toda la persona se relajó mucho. En ese momento, le wey tomó la iniciativa para calmar el ambiente y dijo, Gabin, yo tampoco estoy dudando de ti. Es solo que es mejor ser abierto y honesto sobre algunas cosas, para evitar malentendidos más tarde. Lo sé. Asentí con calma, y la atmósfera en la habitación se relajó mucho. El golpe en la puerta sonó oportuno, por lo que todos se calmaron. Por favor, entre, comenzó Phoenix, y el camarero inmediatamente abrió la puerta y entró con el vagón comedor, seguido por Shoo Hinkum. Dos, por favor tómese su tiempo. Después de que se colocó el café, el camarero saludó y empujó el vagón comedor hacia afuera y cerró la puerta. Ahora solo quedamos seis en la habitación, y es hora de ser honesto. ¿Cuál es la situación contigo, por qué hablas tan en serio? Shoo Hinkum todavía no ha descubierto la situación, ¿hay algo extraordinario? ¿Por qué nadie me informó? Vamos a decirles nuestra increíble identidad. Curve mis labios, ¿qué te parece, es para ti o para mí? ¿Por qué de repente está involucrado en el tema de la identidad pública? Shoo Hinkum se tocó la nariz con algo de angustia, Olvídalo, este tipo de depende de usted, no soy muy bueno contando cosas sobre esto. Está bien. Me encogí de hombros. En realidad, comencé a hablar después de un poco de organización, de hecho, no somos de este mundo, vinimos a este mundo solo por un accidente. No de este mundo. Fonix exclamó, mi casa y Kenmi también se sorprendieron, solo le wey frunció el ceño. ¿Akerman también está en el mundo al que vinieron? ¿O son todos Akerman? ¿Para ser exactos? ¿Es un cazador de demonios, Akerman es solo el nombre aquí, le respondí con calma, tenemos mucha gente allí, hay seis mil millones de personas y los cazadores de demonios son solo un puñado. Seis mil millones. Los cuatro leviers se sorprendieron por este número. Solo hay casi cuatro millones de personas en el muro Fonix exclamó. Sí, ahora debes entender por qué estoy siempre digo que nuestra base de población es grande o pequeña. Me encogí de hombros, tenemos más de cuatro millones de compatriotas allí. Aunque no hay estadísticas exactas, todavía hay más de seis millones de personas. Seis, seis millones. Le wey y otros abrieron la boca. Nunca pensaron que hubiera tantos compatriotas. Piensen los seis millones de personas en su familia y luego mire a las pocas personas de su lado. Cuente personas, y varias personas no saben qué decir por un tiempo. Entonces, ¿cómo llegaste aquí? Después de un tiempo, varias personas volvieron a sus sentidos, y Ken Min inmediatamente preguntó. La puerta del retorno, al menos nuestro enemigo es tan legendario por su nombre, y actualmente lo tratamos así. No sé mucho al respecto. Shu Jin Kun respondió. Según nuestra conjetura, un grupo de cazadores y extraterrestres llegaron aquí por la puerta del retorno hace miles de años y reprodujeron a su descendencia, y pasaron por varios cambios. Esta es la situación hoy, pero aún se desconoce cómo el cazador de demonios se involucró con el poder de Titán y cómo se convirtió en la familia Ackerman. Necesitamos un mayor ajuste emocional para hacer inferencias. Estas explicaciones son demasiado engorrosas. Primero tratemos los asuntos de Justin, solicite un tiqué de recomendación. De tener la prostitución blanca, Justin entró en la suite con una sensación de ansiedad. Los seis ya estábamos sentados en la mesa de madera maciza esperándolo. Respecto a la identidad y origen de Shu Jin Kun y yo, decidimos esperar hasta la llegada de las grandes tropas. La persona explicó en detalle, ahora debemos resolver el problema que tenemos ante nosotros. Para impresionar a Justin, todos nos pusimos ropa nueva e hicimos una mirada severa, haciendo que el ambiente en la habitación fuera muy serio. Señor Francher, por favor siéntese. Sonreí y le dije a Justin, extendiendo la mano hacia el fondo de la larga mesa. En este momento, la imagen de Justin estaba mucho más limpia que antes, y me puse un vestido nuevo, pero mira le dije que asintiera de inmediato y caminé hacia la siguiente cabeza con una sonrisa irónica. Parecía un hombre como un cuchillo y un pez, y lo escuchó mientras lo hacía. No estés tan lloroso, Justin, al menos eres valioso para nosotros, y estamos dispuestos a ayudarte. ¿No estaría bien sobrevivir y volver? Seguí sonriendo. Tiene razón Justin asintió con una sonrisa irónica. Entonces, terminemos la pequeña charla, señor Justin, cuéntenos sobre la federación y déjenos ver sus capacidades de inteligencia al rostro de Levi era inexpresivo. Dijo, interrumpiendo la conversación entre Justin y yo, Phoenix rápidamente sacó un mapa de la ciudad de Neuarton sobre la mesa y le dio a Justin una sonrisa. Por favor, señor Justin. Justin tomó el lápiz y se puso de pie, y los seis también nos levantamos y nos reunimos. Hagamos una introducción completa a la federación. Todos conocemos su poder, industria, número, red y líderes. Dijo, Justin asintió y presentó. El nombre completo de la federación es Federación de la República de Malasia. Es una fuerza compuesta por varias pandillas. El nombre es agradable, pero en realidad es sólo una fuerza de pandillas. Su dificultad radica en su apoyo y red, que cubren los círculos militares y políticos en Marais, lo que es extremadamente difícil de provocar. Originalmente, la federación era sólo una organización donde siete pequeñas pandillas se reunían para calentarse. No vale la pena mencionarlo. Pero luego no sabían por qué se pusieron en contacto con un miembro del Parlamento. Con la ayuda de esa persona, la federación El Poder creció rápidamente y se convirtió rápidamente en el hegemón de la ciudad de Newarkton. Después de eso, confiaron en el congresista para establecer relaciones con otros congresistas. Tuvieron la suerte de acercarse a los militares y obtuvieron un lote de herramientas de prueba. Esas federaciones de armas rápidamente eliminaron a otras bandas y lograron el dominio. Después de eso, la federación se lavó activamente y se registró oficialmente como una organización formal. Al mismo tiempo, también desarrolló vigorosamente la industria gris y se esforzó por expandirse a otras ciudades. La semana pasada, se registraron con éxito como un partido pequeño y compitieron oficialmente. Se puede decir que la posición de un miembro del Parlamento está prosperando. Justin dijo con amargura. Ahora la federación todavía tiene la intención de acercarse a la comunidad de inteligencia, pero fue necesaria la resistencia conjunta de la comunidad de inteligencia, por lo que planean matar las gallinas y los monos. Mi reputación no es pequeña. Chicken, la muerte del hijo de su líder es sólo una excusa. ¿Por qué lo ves? Preguntó Shu Hing-kun, su líder Niels tiene más de 20 hijos, pero el que murió es el menos favorecido. También puede ser el canibalismo entre sus hijos. Además, de acuerdo con las reglas. No soy responsable. Justin apretó el puño, en la actualidad, la federación es básicamente la única en la ciudad de Newarkton, y es una calle de tres vías. A excepción de la industria del país, los militares y los políticos, la federación casi lo ha gobernado todo. Las otras pequeñas pandillas son sólo nombres. Tiene un estado independiente, y el control total real todavía está en manos de la federación. En cuanto a los barrios marginales, no vale la pena mencionarlo. Después de presentar brevemente el surgimiento de la federación para que tengamos una comprensión general de ello, Justin ligeramente calmé mi mente, tomé un lápiz y marqué en el mapa mientras nos presentaba el poder de la federación. De esta área a esta área está la industria de la federación, y estos muelles también están bajo el control de la federación. Son las serpientes más grandes de Newarkton. Nadie, excepto el gobierno, tiene la capacidad de luchar contra ellas. Y tienen una buena relación con muchas personas en el gobierno, y se puede decir que son invencibles en Newarkton. Justin señaló el mapa con un lápiz, y los seis parecíamos pensativos, excepto algunos malos. Fuera de un país donde no hay pandillas, no existe ninguna organización que pueda dominar a las pandillas en la capital de un país. La federación es tan arrogante, ¿no le importa a Marais? Phoenix frunció el ceño y murmuró para sí mismo. ¿Gestión? La federación honrará una gran suma de dinero a los gusanos del gobierno cada año. ¿Es demasiado tarde, cómo te las arreglas? Justin se burló cuando escuchó las palabras. Mientras la federación notó que sus intereses vitales, entonces no importa lo que hagan, y si alguien quiere atacar a la federación, ¿quién es de ellos? Enemigo. De esta manera, es imposible para nosotros competir de frente con la federación. No tenemos esta capacidad todavía, así que sólo podemos considerar el método de asesinato. Toqué mi barbilla y le güey dijo con voz fría. Apertura. En mi opinión, no vale la pena pelear por este tipo y la federación. El esfuerzo no es proporcional a los beneficios. Si lo entregan a la federación, podemos conseguir más. Otros no se comprometieron. No, damas y caballeros, dijo Justin apresuradamente cuando vio esto. Renunció a la resistencia porque había llegado al final del camino y no veía ninguna esperanza, pero ahora que hay un rayo de esperanza de que, naturalmente, no se rendirá fácilmente, admito que ahora realmente puedo obtener más beneficios de la federación, pero usted puede obtener mucho dinero en el mejor de los casos, pero si me ayuda, sus beneficios posteriores definitivamente serán mucho más de lo que puede obtener ahora. Se ha perdido la energía temporalmente, pero mis conexiones siguen ahí. Esa gente te ha abandonado, dijo le güey sin comprender. Esto es sólo temporal, porque no creen que valga la pena pelear con la federación por mí. Justin respondió de inmediato, hablando muy rápido. Una vez después de mostrar la fuerza para luchar contra algunas de las fuerzas de la federación, inmediatamente cambiaron su actitud y se volvieron para apoyarme, y la federación también ha ofendido a muchas personas durante el desarrollo de los últimos años, si ven a la federación en problemas. Definitivamente causaré problemas, siempre y cuando estés dispuesto a ser tan temprano, todo será fácil. ¿Eh, lo eres? Entonces, ¿qué beneficios podemos obtener de esto? Preguntó Kenny con un resoplido frío, no somos tus matones libres. Poder y dinero. Justin. Dijo de inmediato. Puedo ayudarlo a tomar parte del poder y la industria de la federación. Yo no obtengo ningún dinero y usted puede conectarse con muchas otras fuerzas. También puedo usar su fuerza para regresar y lograr una situación en la que todos ganen. En mi opinión, esto todavía no es rentable. Lewey continuó presionando. Lo que dijo es demasiado poco realista. En el mejor de los casos, es un pastel tentador. Necesitamos más beneficios prácticos. Esto, ¿cómo puede haber algo tan fácil en el mundo? Lo que dije ya es el límite, ¿no sabes que hay un dicho que dice a mayor retorno, mayor riesgo? Justin no pudo evitar hacer una pausa cuando escuchó las palabras, y luego dijo impotente. Eso es todo, pero siempre que una persona normal encuentre formas de reducir el riesgo, el beneficio ascendente que necesitamos eres tú, Justin. Le dije. Únete a nosotros y trabaja para nosotros. Esta es tu única salida. Quiero jugar. Se necesita una cierta cantidad de fuerza para ahuyentar al lobo, de lo contrario solo se destrozará. Y lo que más te falta ahora es la fuerza, solo puedes confiar en nosotros, piénsalo. Justin se quedó en silencio. Entonces ¿y cómo demuestras que eres el lobo feroz y no la presa entre el lobo y el tigre? Después de mucho tiempo, Justin volvió a hablar, luchando, propones una meta, y la cumpliremos. Es nuestra sinceridad inicial. Lewey respondió de inmediato, con un rostro tranquilo, ¿no crees que solo tenemos a esta persona? Entonces, ¿cuál es el propósito de que vengas a Malay? Preguntó Justin. Tu estilo de actuación y tu poderosa actuación no son como los de Marais. Esto no es lo que debería preocuparte. La voz de Lewey de repente se volvió fría. Entiendo Justin suspiró, tomó unas cuantas hojas de papel de sus brazos y empujó una de ellas con el retrato de un personaje frente a nosotros. Su nombre es Amer, quien está a cargo de las Fuerzas Armadas. Personal importante de, usaré el teléfono para lanzar el mensaje para resolverlo después, como resolverlo, se lo dejo a usted. Su principal actividad y residencia habitual son, como montar en carruaje, generalmente acompañado de 30 guardias, este es el primero un gol, déjame ver tu fuerza. Bueno, si no pasa nada, debería hacerse esta noche. Respondió Phoenix. Mañana por la mañana, alguien encontrará que el tipo llamado Amer está colgado en el asta de la bandera en la plaza central, dijo Levir con una expresión fría, y también aumentó activamente la dificultad para matar a una persona y estar bajo una fuerte protección. Se trata de dos cosas diferentes para robar a una persona bajo protección, ya sea que la otra persona esté viva o muerta. El propósito de las palabras de Lewey es disuadir a Justin, hacerle entender lo que tenemos y sentar las bases para el siguiente paso. Entonces Carter, serás responsable de este asunto Lewey miró a Phoenix y dijo, Phoenix inmediatamente asintió con una mirada relajada. No te preocupes, mi gente se encargará de todo espera, es demasiado grande el riesgo de poner personas en el asta de la bandera. No es bueno ofender al gobierno. Justin exclamó apresuradamente, esto es de lo que tenemos que preocuparnos, señor Justin, hablemos de otros asuntos. Su Hinkun interrumpió las palabras de Justin y dijo, con una expresión indiferente. Dime quién es el enemigo de la federación. Está bien. Al ver esto, Justin asintió con impotencia. Sabía que no tenía capital para discutir con nosotros ahora, por lo que sólo podía optar por aceptar nuestro enfoque. En la actualidad, la federación no es agradable a la vista. Principalmente, las fuerzas que tienen odio con la federación son principalmente, las fuerzas que tienen conflictos de intereses son principalmente, hay docenas de ellas en total, y las que parecen muy poderosas son en realidad sólo una pandilla de turbas, pero ¿cuánto pueden enviar? Algunas cosas útiles son suficientes, después de enviar a Justin a ponerse en contacto con las fuerzas principales y dar la noticia, Phoenix también se dispuso a llevar a Santos para que interviniera en el acto. Esta acción es suficiente para tenerla sola. No teníamos que preocuparnos por eso originalmente, pero Ken mi dijo con interés. Para unirnos a la diversión, también lo dejamos ir, y ahora sólo quedan cuatro personas en la suite. Levi, Mikasa, Shujin Kun y yo. Después de los comentarios de Justin, sentí que el plan anterior debería cambiarse. El apetito anterior parecía demasiado pequeño. Podemos planear tragarnos una gran cantidad de federaciones. Según la introducción de Justin a la federación, podemos cosechar una gran cantidad de dinero, poder y conexiones siempre que nos traguemos parte de la industria de la federación. En ese momento, ya sea que necesitemos inteligencia, tecnología avanzada o secretos, contactaremos a otros países y correremos la voz. La propuesta de ella será fácil. Por supuesto, la premisa de todo esto es que podemos resolver la federación, y este aspecto no es un problema para nosotros en absoluto. No hay ninguna razón por la que un país no pueda lidiar con una pandilla. Mientras un grupo de personas se trasladen, se pueden resolver en minutos y con victoria. Habrá alguien para ayudar con las secuelas. Entonces, sigamos el plan propuesto por Justin. Le dije, soldado, enviaremos una señal a Lance y a los demás más tarde, así puedo molestarlo para que los recoja. La información de identidad no es importante ahora. Entendido. Le Huey asintió brevemente, Shu Jinkun, por favor, continúa con tus asuntos y trata de rescatar al padre de Yan y lo antes posible. Si necesitas ayuda, solo habla con nosotros. Miré de nuevo. Shu Jinkun dijo, él también asintió con la cabeza. Entiendo, no seré cortes si es necesario. Actuemos entonces, aplaudí, mi casa y yo aseguraremos la seguridad de la retaguardia. Después de hacer algunos preparativos, Le Huey y Shu Jinkun dejaron el hotel, y mi casa y yo regresamos a nuestras habitaciones. Una cama grande se coloca en el centro de la habitación, con un armario, un sofá y una mesa de café a un lado, y alfombras en el piso, luce lujosa y cómoda, de hecho es una sala VIP. Gabín, ¿qué estamos haciendo ahora? Preguntó mi casa mientras ordenaba, bañese, descanse, recargue y prepárese para su turno a estire mi cintura. Oh, entonces me daré una ducha primero. Mi casa caminó hacia el baño sosteniendo la ropa, pensé, lamí mis labios y di un paso decisivo para seguir, y extendí la mano antes de que mi casa cerrara la puerta y la presionara contra la puerta, Gabín al ver esto, mi casa no pudo evitar quedarse paralizada por un tiempo, y abrió la puerta en su mayor parte, ¿quieres lavarte primero? Oye, quiero lavarme contigo sonreí y corrí al baño rápidamente y abracé a mi casa. Bajé la cabeza y la besé, de modo que la objeción de este último que estaba a punto de ser pronunciada se convirtió en un wow wow wow, diciendo que nunca antes había tenido un baño de pato mandarín con mi casa. Una hora después, mi casa salió del baño en bata de baño y se sonrojó. Yo la seguí y me sentí renovada después de lavarme. Incluso había una función de masaje de agua en el baño. Cómodo. Pensando en la locura que estaba en el baño con mi casa hace un momento, no pude evitar hacer sonar un silbato, lo que hizo que mi casa se diera la vuelta de inmediato y me mirara con una mirada vergonzosa, haciendo que mi dedo índice se moviera. Maloliente Gawain, el gran chico malo, sabes cómo intimidar. Dijo me casa, medio enojada y medio avergonzada, y se veía linda, ¿en serio? Pero recuerdo que me lavé un poco limpiamente. No huele mal. Deliberadamente enfaticé la palabra lavar, y un tónico de tigre tiró a mi casa sobre la cama, y le tendí el melón mágico de nuevo con una sonrisa, déjame comprobar si lo has limpiado. Sí. Cuando Yun Yu se tomó un descanso por primera vez, yo estaba acostado en la cama sosteniendo a mi casa contento, pero caminar a su alrededor con mis manos era muy deshonesto. La fragancia única de la chica era muy embriagadora. Se rompió. Mi casa, sin ceremonias, se quitó la mano derecha que estaba corriendo por sus músculos abdominales suaves, suaves y muy fuertes y la mano izquierda que estaba furiosa en la parte blanda de su pecho. Casi no había grasa en su cuerpo, pero se fue cogí un taladro en mis brazos y sonreí. Mis manos ya no eran deshonestas, pero la abracé tranquilamente. De todas formas, no todos están vestidos. Aprovecho de todo. Gao Wen Til te dijo me casa en un tono coqueto en mis brazos, quiero escuchar la historia de tu mundo, ¿cómo vivía nuestra gente allí? ¿Cómo llegaste aquí específicamente? ¿Por qué quieres escuchar esto de repente? Le froté la cabeza y le pregunté. Estaba pensando, mi casa entrecerró los ojos como un gato con cara de perezoso, cuando eras niño, ¿cuál de los cuentos de hadas que me contaste sucedió realmente? ¿Cuál es tu experiencia en la vida real? Gao Wen, quiero conocerte más profundamente. Ya me has entendido muy profundamente. Bromeé con un juego de palabras y comencé a moverme de nuevo. Mi casa se congeló un rato sin entender, y luego se sonrojó y me golpeó levemente. Chico malo. ¿No puede ser más serio? Jaja. Levanté las manos con decisión para expresar mi derrota. Una me casa tan linda realmente hace que la gente quiera abusar de ella, pero solo yo puedo estar a salvo después de abusar de ella. Si otras personas se atreven a hacer esto, me temo que tienen que estar mentalmente preparadas para que ella les rompa tres costillas. En realidad, Shu Hinkun y yo vinimos a este mundo debido a un accidente. Antes de que mi casa se enojara, comencé a contar la historia apresuradamente, accidente. Mi casa logró atraer mi atención. Asentí y comencé a presentarle a mi casa las causas y consecuencias de esa acción y la gloriosa historia del cazador de demonios, así como la situación de mi mundo y mi tierra. Aparte del anime ataque a Titán, casi le conté todo a mi casa. Aunque les dije a Levir y a los demás antes que esperaría a que las grandes tropas vinieran y les informaran juntas, mi casa siempre puede ser una excepción. Mi casa solo escuchó en silencio mi historia, mirándome con los ojos parpadeando, hasta que dije todo y luego pregunté en voz baja. Gawain, ¿te arrepentirás? ¿Qué arrepentimientos? Me congelé. Después de un tiempo, no hubo reacción por un tiempo, me arrepiento de participar en esa acción, lamento mi impulso y finalmente vine a este mundo. Puede que nunca regrese a mi ciudad natal, Gawain, ¿te arrepientes? Mi casa sostuvo la mía. Mano, después de juntar mis dedos, me quedé en silencio por unos segundos, y finalmente le sonreí. Mi casa, no me arrepentiré contigo. En la Tierra, solo soy un cazador de demonios común de sangre mixta, un estudiante de secundaria común, no importa lo que haga y cuánto me esfuerce, el límite máximo que puedo alcanzar no será tan grande. Pero aquí, soy el canciller del segundo imperio del día, el duque de un país y el líder de la reinstalación. Aunque lo ponga en este mundo, no se me puede subestimar. Mis ideales, mis deseos y mis ambiciones están todos aquí. Se puede realizar. Tengo mucho más éxito que en la Tierra. ¿De qué puedo arrepentirme? Miré a mi casa a los ojos y dije con sinceridad. Algunos colores inexplicables aparecieron en los ojos de mi casa. Ella me frotó ligeramente y murmuró, Gawain, no importa lo que quieras hacer, siempre te apoyaré, el segundo día, el cuerpo de Amer fue colgado en el mástil de la bandera en la plaza central como dijimos, demostrando nuestra fuerza a Justin, y Levier también recibió con éxito personas, y actualmente lleva personas y el equipo está escondido en un barrio pobre y, por el momento, sigue siendo seguro. El siguiente paso es prepararse para una guerra con la Federación. El día que Justin dio a conocer la noticia y completó su objetivo, recibió una docena de llamadas telefónicas expresando su apoyo. Ellos proporcionaron principalmente dinero y conveniencia, y principalmente proporcionamos mano de obra. Sí, la situación actual es bastante buena. En los días siguientes, confiar en que Justin negoció con ellos para lograr muchas condiciones y también nos proporcionó una serie de objetivos prácticos, y estos objetivos básicamente los resolvimos el mismo día, y el centro de atención debe ser el mismo. La Federación no dejó de responder a esta situación, pero toda nuestra gente adoptó la táctica de golpear y huir, nunca codiciosos de batallas meritorias, y cada vez que atacaban, esperaban a que llegaran las grandes fuerzas de la Federación. Nuestro equipo ha huido todos los días desde hace mucho tiempo, lo que los enoja pero no pueden flanquear. El personal superior está en pánico y no puede encogerse. En cuanto a la identidad y ubicación de nosotros, después de resolver los altos niveles de varias federaciones, Justin, que reorganizó una determinada fuerza, naturalmente nos brindó un camino. Por supuesto, no le confiamos que lo manejara por nosotros por la idea de confidencialidad. Es entrar en el llamado mercado negro y solucionarlo por sí solo. Una tarjeta de identificación real que se puede obtener por mil dólares de oro no es un problema para nosotros, y podemos obtener fácilmente una para todos los miembros del equipo. El pensamiento de los compatriotas del día en el asilo no necesariamente será capaz de obtener un certificado de identidad malayo honorario, pero en el mercado negro exterior, las tarjetas de identidad malayas reales se pueden fabricar y vender a voluntad. Todos suspiraron. Y vi una oportunidad. Si la gente del día en el asilo supiera de esto, sería muy escalofriante. Podría haber disturbios y protestas que agredarían algunos problemas al gobierno malayo. Para entonces, o harán concesiones a el día para ampliar sus derechos, o serán brutalmente reprimidos y bloqueados las noticias, pero en secreto definitivamente aumentarán su insatisfacción y desencadenarán la resistencia. De todos modos, no importa cómo responda el gobierno de Malays, es beneficioso para nosotros. Más tarde, bajo el recordatorio de Amin, nos colamos en el campo de reasentamiento y eliminamos nuestra información de identidad en el carguero especial para no dejar fallas y resolvimos completamente el problema de identidad. También hemos avanzado en el punto de apoyo. En la actualidad, está dividido en uno claro y otro oscuro. El punto de apoyo de luz es un patio separado en los suburbios arreglado para nosotros por Justine, y el punto de apoyo oscuro es un almacén abandonado cerca del puerto. Esto fue descubierto y modificado por nosotros mismos, no lo suficientemente cómodo pero absolutamente seguro. Después de que se aprovechara la incursión inicial a la Federación, la siguiente situación se convirtió en un punto muerto. Después de todo, la Federación es una pandilla veterana. Es imposible romper el punto muerto antes de que el oponente revele suficientes fallas. Y también estamos felices de relajarnos y hacer una fortuna, de todos modos, no tenemos pérdidas. Después de aprovechar algo en la etapa inicial, también obtuvimos parte de la industria de la Federación. El dinero, el equipo y la inteligencia han estado fluyendo silenciosamente hacia la isla de Paraty, haciendo que nuestro desarrollo sea mucho más suave, para ser honesto, no es difícil para nosotros tratar con la Federación. Mientras asesinen a todos los líderes importantes importantes de ellos, la Federación será contraproducente, y durante este tiempo hemos estado encerrados en su paradero. Es así de simple tratar con gente común con el poder de un cazador de demonios. Es sólo que escuché la frase Los pájaros están muertos, los buenos arcos están escondidos. Los conejos astutos mueren, los lacayos cocinan. Ahora está resuelto que la Federación no puede garantizar que esas fuerzas que cooperan con nosotros vuelvan inmediatamente la cabeza para tratar con nosotros. Es mejor mantener primero la situación actual. Los dos eventos principales que nos preocupan actualmente son rescatar al padre de Yanni, Rides Reinhardt, y establecer contacto con las fuerzas de la Coalición de Oriente Medio. Casi no hay movimiento de población en el asilo rebelio. Shu Jing Kun es completamente un rostro allí. Es muy fácil ser denunciado y despertar la vigilancia de Marai. Como resultado, su investigación es difícil y hay pocos avances por un tiempo. El padre de Shang Yanni se ha mudado de la residencia original y no se lo puede encontrar en poco tiempo. Las fuerzas de la Coalición de Oriente Medio ya habían roto los lazos diplomáticos con Marais hace mucho tiempo, y tuvieron que ir al frente para encontrarlos. A juzgar por la situación actual, solo tenemos la opción de dividir las tropas en dos carriles. Afortunadamente, esta vez trajimos suficiente gente, y es más que suficiente para dividir a algunas personas en la línea del frente. Después de una breve discusión, finalmente decidimos dejar que Shu Jing Kun tomara su clase, que Nui dirigiera a Leveillard, Lauren con la mitad de los miembros del Frente Negro y algunos miembros de la clase Gawain para que se quedarán en Newarkton City en Marais. Fue con Mikasa, Eren, Armin, Jim, Sasa, Connie, Thomas, Marco y el Capitán Leoye, y la otra mitad de los miembros del Frente Negro liderados por Anderson al frente. Por el contrario, la tarea de ir al frente es definitivamente más peligrosa. Después de todo, no hay armas en el campo de batalla. Tal vez una bala perdida puede acabar con tu vida. Aunque no estamos directamente involucrados en la guerra, tenemos que atravesar encubiertamente todo en el campo de batalla, puede haber un intercambio de disparos con el enemigo, y el riesgo no es pequeño. Es lógico que esta tarea deba confiarse a nuestros cazadores de demonios y a los veteranos del Frente Negro, pero en Newarkton, como nuestro plato básico en Marais, no se puede perder, por lo que sólo podemos distribuir el poder por igual. En términos de ciudades, no debe ser un problema lidiar con las principales fuerzas y federaciones con la cabeza del ingenio de Irwin. De lo contrario, cuando estaba dentro del muro, no dejaría que los nobles apretaran los dientes y esperaran a que fuera rápido pero impotente. Arriba. En cuanto a la tarea secundaria de asaltar el Titán Instituto de Investigación en Marais para confiscar materiales de investigación y agregar bloqueos al gobierno de Marais en la ciudad de Marais, Shujinkun debería trabajar con el jefe de Irvine después de terminar la tarea principal. No hay necesidad de preocuparse por algo grande. Por otro lado, confié en la relación de Justin con un camión militar y en la prueba de haber ido a la línea del frente y luego me embarqué en el itinerario. Esto nos ayudó a llegar al frente del Marais sin obstáculos. En cuanto a la línea del frente, lo haremos. También es necesario esconderse del ejército de Marais para evitar ser reclutado. También estamos preparados en cuanto a ropa y armas, ahora estoy en la calle militar del Teniente Coronel, que es genuino. Para ser honesto, en realidad quiero quedarme en la ciudad y causar sabotajes. Ya sea que se trate de una guerra de opinión pública o liderar un levantamiento de los trabajadores, difundir el marxismo en el mundo parece ser mucho más interesante que ir al frente para encontrar las fuerzas de la coalición en el Medio Oriente. Organizado así, después de esperar tanto, finalmente comenzó la cuarta temporada de Atacón Titán. Esperando con ansias, agregaré otra o la mañana. Ah, pensé que sería fácil y divertido montar un camión. No pensé que sería mejor montar un caballo como este, dijo Connie impotente mientras estaba sentada en el asiento de carga del camión de tropas, su cuerpo se balanceaba con el vaivén del camión. Así es, asintió Sasa con simpatía, siendo que casi vomito todas las cosas que comí en la mañana. No lo digas más, esta es la mejor condición que podemos conseguir. Súperalo. Marco detuvo sus quejas. Ustedes dos estarán contentos. Anderson, por un lado, no pudo evitar mirarlos débilmente y dijo. Cuando fuimos a la línea del frente, nos subieron al vagón del tren como una sardina enlatada y partimos. No solo comimos viviendo mal, e incluso tomando turnos para dormir, los malays no nos trataban como humanos en absoluto. Sí, un miembro del frente negro llamado Jeff junto a Anderson asintió de inmediato, tú ahora las condiciones son mucho mejores que en ese entonces. Ukonye y Sasa se burlaron y dejaron de hablar. Está bien, vamos a estar tranquilos. El primer punto de control está adelante. Tomé la iniciativa y resolví su vergüenza. Recuerde nuestra identidad, el noveno escuadrón de operaciones especiales bajo el séptimo ejército de Marais, directamente responsable ante el general Auke. Además, no te olvides de Military Street. Sí. Respondieron todos, solo Kony agitó la mano. Entendido, Gabay. Inmediatamente lo miré sin comprender. Después de que la miraran así durante unos segundos, Kony finalmente no pudo evitar tragar saliva y rápidamente adoptó una expresión seria. Entendido, Teniente Coronel Rommel. No lo olvide, Cabo. Miré a Kony antes de mirar hacia atrás, y en ese momento, la camioneta también se dirigió al frente del puesto de control. A través de los huecos en las cortinas de la caja del camión, puedo ver que el puesto de control se compone principalmente de barberas en la carretera, cabañas para que los soldados descansen y una posición de ametralladora apilada con sacos de arena al costado de la carretera. Hay un escuadrón de soldados estacionados. Es que todos eran holgazanes porque estaban en la retaguardia, reunidos de dos en tres para charlar y tirarse pedos, no había nadie en la posición de ametralladora y no había ningún estado de alerta, lo que realmente me sorprendió. Alguien viene. Los soldados no reaccionaron hasta que el camión se acercó. Corrieron apresuradamente a sus puestos y preguntaron. ¿Quién? Alto. Cuando escuché estas palabras, el interior del auto estaba excepto yo. Todos en la clase de Gawain no pudieron evitar sostener sus armas y apretar sus cuerpos, mientras que Anderson y los demás eran desdeñosos y nos molestaron en moverse. Un miembro del frente negro que actuaba como conductor, con impaciencia, bajó el vidrio y les mostró su identificación. Fuerzas especiales, hay tareas, vámonos. El líder del escuadrón entre los soldados en el puesto de control salió apresuradamente después de escuchar esto, tomó la identificación y la miró dos veces, e inmediatamente devolvió la identificación con ambas manos. Sin siquiera comprobarlo, ordenó. Suéltelo. Los dos soldados corrieron rápidamente. Después de alejarse del caballo, el conductor recuperó su identificación y resopló, volvió a girar la ventanilla y pisó el acelerador para alejarse. Volví mi mirada sorprendida e interrogante hacia Anderson. Él estaba acostumbrado a esto y respondió con los labios. ¿Qué tipo de cosas buenas se pueden colocar en la parte trasera en este momento? Esto es bastante bueno. Abrí mucho la boca, sin palabras por un tiempo. U después de alejarse mucho del punto de control, el nervioso Eren y los demás dieron un suspiro de alivio. Anderson extendió la mano y palmeó a Thomas en el hombro a su lado. No estés tan nervioso, la gran escena real aún no lo has visto, relájate como es debido y aprende a acostumbrarte. Thomas asintió levemente, sin hablar. El equipo se cayó, y al cabo de un rato Anderson reabrió el tema y nos contó su carrera militar para que el viaje no fuera demasiado aburrido. Ayer vi la cuarta temporada. Puede ser por nociones preconcebidas que creo que el estilo de pintura anterior es mejor, pero este estilo de pintura es bastante bueno y más tridimensional. Gawain, cuéntame de tu lado, ¿cómo pelearías si tuvieras una guerra allí? Cuando Anderson terminó una de sus experiencias de combate, Eren de repente me miró con un poco de curiosidad. Preguntado, todos volvieron sus ojos hacia mí después de escuchar esto. Ahora, todos los que vinieron a la Operación Marais ya conocían mis orígenes, y bajo mi breve narración, también obtuve una comprensión general de la situación de la Tierra, especialmente el hecho de que la tecnología de la Tierra estaba por delante de este lugar en cien años, por lo que también eran muy curiosos. ¿Cuál es el concepto de estar cien años por delante, y Eren simplemente pregunta lo que piensan todos en este momento? Depende de con quién tratar. Miré a Eren y dije perezosamente. Después de un poco de experiencia en la ciudad de Newarkton, su aura es mucho más madura y aguda que antes, a Min es lo mismo con otras personas. Su actuación es completamente diferente después de una o dos vidas en sus manos. Después de todo, matar a Titan y matar gente son básicamente dos cosas diferentes. Solo después de dejar que Eren matara a un pandillero, aprendió a pensar con calma. No se ponga erguido sin pensar cuando se encuentre con cosas, porque el tipo que mató fue asesinado por él por una carga estúpida. ¿Y si se trata de lidiar con Marais? Preguntó Anderson con ojos brillantes. ¿Y si la potencia número uno en el mundo en el que te encuentras atacar a Marais desde la dirección de Paradisland? Los otros abusaron sus oídos de inmediato, y yo curbé sus labios con impotencia. Anderson, este tipo es realmente hostil con Marais. Una vez que tenga la oportunidad de golpear a Marais, nunca se perderá, pero esto es para nosotros. No es algo malo, no me importaba. Atil de Bostece. Para ser honesto, no tenía la intención de popularizar este contenido con ellos, porque dije muchas cosas y no podían entenderlo, y tuve que trabajar duro para explicarlo, sin mencionar que incluso si se lo explicaba. No necesariamente lo entiendo, pero me molesta. Sin embargo, teniendo en cuenta que aún queda un largo camino por recorrer, una gran cantidad de tiempo no se gastará en ninguna parte, es mejor hablar con ellos sobre la guerra futura y será una pérdida de tiempo. Está bien, asentí de mala gana, ya que quieres escucharlo, te ayudaré a hacer una deducción hipotética. Ma antes de que la guerra falsa pelee contra nuestro emperador estadounidense. Eren y otros inmediatamente asintiendo, Anderson y su séquito también miraban hacia adelante con interés. Los verdaderos locos de la guerra se emocionaron cuando se enteraron de la guerra. Punto 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 si las dos partes entran en guerra, Estados Unidos primero lanzará misiles contra objetivos importantes en Marais, como bases militares, campos petroleros, fábricas militares, aeropuertos, puertos, etc., paralizando primero el sistema de combate de Malais y debilitando su potencial de guerra. El imperio de los Estados Unidos luego enviará su grupo de batalla de portaaviones y enviará aviones para llevar a cabo ataques aéreos contra la flota de Malais, enviándolos a todos al fondo del mar y tomando la supremacía aérea, haciendo explotar todo lo que Malais vuela en el cielo. Finalmente, el ejército y la marina. El equipo aterrizó en la playa al amparo de la fuerza aérea y la marina, y ocupó Malais. Para entonces, la fuerza aérea de Estados Unidos podrá bombardear todo lo que no les guste. El ejército de Malais a menudo explota y pierde incluso antes de que se reúna. En cuanto al poder de Titán en los tanques y vehículos blindados no vale la pena mencionar la composición del torrente de acero. Al mismo tiempo, Estados Unidos enviará helicópteros para enviar fuerzas especiales para asesinar a personal importante en Malais y agentes de apoyo para ayudarlos a establecer un nuevo régimen para enfrentar a Malais hasta que maten a Malais. Hasta que se destruya por completo. Dije con calma, como si estuviera contando algo muy común. Eren, Anderson y otros abrieron bien la boca y no sabían qué decir. Gawain, ¿podemos lograr lo que dijiste en el futuro? Después de mucho tiempo, Eren preguntó aturdido. Anderson se estaba rompiendo los dedos. Gawain, si sigues tú la inferencia es que la guerra parece terminar en muy poco tiempo. Sí, asentí. Dentro de un rumbay, la mayoría de las fuerzas armadas de la nación malaya serán devastadas. El emperador de los Estados Unidos podrá conducir tanques a la capital de Malais y levantar las barras y estrellas en la plaza central. Si Malais no puede reorganizar el gobierno y mover la capital en un corto periodo de tiempo, básicamente se puede considerar subyugado. No niego que habrá guerrillas peleando con las fuerzas de resistencia en Malayo en el futuro, pero en términos generales, la capital de Malasia capturada es básicamente un país derrotado, si el imperialismo estadounidense pretende ocuparlo de forma permanente. Ese Malais puede ser considerado subyugado de nombre. Dije sin comprender. La tecnología que está cien años por delante es tan poderosa. Si Malais ataca la isla de Paradis, nuestro destino los enfrentará. El fin de Estados Unidos no es muy diferente, e incluso será peor, porque si te quedas atrás, serás derrotado. Gawain. Anderson escuchó esto, con los ojos deslumbrantes, Entonces, ¿qué tipo de misiles, portaaviones, aviones y tanques podemos hacer? Si podemos, no. ¿Con qué estás soñando? Exclamación de cierre Puse los ojos en blanco y lo interrumpí sin ceremonias, la tecnología de escalada a la fuerza cuando la capacidad industrial no está a la altura es la muerte. Trajiste la pistola a la edad primitiva y permitiste que los salvajes intentaran copiarla por ti. El misil está fuera. Ni siquiera podemos hacer una placa de circuito integrado en el misil. Anderson cerró la boca con angustia. Está bien, dejemos estos temas para más tarde. Los cuarteles están frente a nosotros. Podemos agregar suministros allí. En este momento, Levier habló de repente y detuvo nuestra conversación, Teniente Coronel Rommel, Mayor UND, no olvide su misión. Comprenda. Anderson y yo asentimos en respuesta, entrando oficialmente en el Estado, y los demás se pusieron serios. Esto no es lo mismo que pasar por un puesto de control, si está expuesto en el puesto de control, igual podemos matar al enemigo e irnos, pero si está expuesto en el cuartel, solo tendremos un callejón sin salida. El camión de la bandera nacional con la lanza del anillo de oro del Marais en la parte delantera del automóvil se dirigió sin prisas hacia un campamento militar instalado en la parte trasera del campo de batalla en Marais, donde los soldados cumplieron con sus deberes y nos encontraron desde la distancia. Una postura vigilante. Su configuración de potencia de fuego es mucho más fuerte que la del puesto de control. Las cuatro ametralladoras pesadas han duplicado el fuego cruzado y la carretera principal está cubierta de minas. Parece que hay dos cañones anti-titán en los búnkeres de detrás. Puede romper fácilmente a un pequeño enemigo en pedazos. ¡Alto! Muestre su identificación. Cuando nuestro camión se dirigió a la puerta, un segundo teniente sacó a cuatro soldados del puesto y nos detuvo. El conductor bajó la ventana con calma y entregó la identificación a después de recogerlo, el subteniente tomó el certificado y lo revisó cuidadosamente, y luego se acercó para devolver el certificado al conductor, dio un paso atrás y saludó. El oficial tiene una orden, no importa qué vehículo necesita ser revisado antes de ingresar al campamento, coopere. Anderson y yo intercambiamos miradas silenciosas. Este nivel de alerta simplemente no es el que debería tener un campamento militar en la parte posterior del campo de batalla. Debe haber gente importante en él o algo sucedió. Después de que los soldados revisaron y soltaron, nuestro vehículo entró inmediatamente al cuartel, Auge. El general de brigada Ahring golpeó la mesa con fiereza con una palmada en la mesa. La fuerza fue tan poderosa que aparecieron algunas grietas en la mesa. Respiró hondo el sol y le gritó con ira al hombre a cargo del cuartel que tenía en frente. Suficiente. No me retiré de la línea del frente para escucharte, el desperdicio de la comida vegetariana, eludiendo la responsabilidad aquí. Mis soldados necesitan suministros y medicinas, y mis tropas necesitan personal para reponerlos. Hazlo ahora. No tomes esos tranquilizantes y hay. Los herdía están aquí para engañarme. Lo que necesito son medicinas que salven vidas reales y soldados mara y de sangre pura, y debo reunirlos en tres horas. El coronel a cargo, parado frente al general de brigada Ahring, estaba tan ruborizado y pálido mientras lo regañaba, pero no se atrevió a responder, por lo que sólo pudo responder en voz baja después de que el oponente terminó de maldecir. Después de todo, sabía que el tipo frente a él no sólo era un rango más alto que él, sino que también era un tigre loco que podía liderar una brigada de tropas para enfrentar varias veces al enemigo, pero cortar por la fuerza un camino sangriento, y tomó la delantera en llevar tropas a la importante ciudad de Wuli. El general, aunque sólo un general de brigada, ha superado a muchos generales principales y tenientes en el ejército, lo que hizo que muchas de las fuerzas de la coalición de Oriente Medio entrarán en pánico cuando escuchó su nombre. ¿Hablarle a esa persona? Todavía no ha vivido lo suficiente. Del mismo modo, el general de brigada Arim también ofendió a muchos colegas por ser demasiado agresivo y arrogante. Aprovechando las grandes pérdidas de sus tropas esta vez, se negó a apoyarlo con fuerzas insuficientes y dejó que a el general de brigada Arim tuvo que retirar sus tropas de la línea del frente a la retaguardia, perdiendo la oportunidad de ampliar aún más los resultados. Además, es un maraisista puro, siempre ha rechazado el uso del día como método de guerra como carne de cañón, y se negó a unirse al día en su ejército, lo que resultó en que sus tropas ahora casi no fueran decentes. Suplementos, tan enojado que le dio una palmada directamente a la mesa con la persona a cargo de los suministros. Cuando nos retiramos, el número de tropas todavía era cercano a un regimiento, y después de medio día, el número de tropas se mantuvo en aproximadamente un regimiento. Esta situación hizo que el general de brigada Arim casi se volviera loco de ira. Ya estaba pensando si el oponente lo trataría. Si el suministro sigue siendo tan tedioso, comenzará directamente a obligar al oponente a absorber. La feroz batalla actual en la línea del frente ha llegado a su punto máximo. Es un buen momento para que el soldado haga contribuciones, pero en este momento se está comiendo pedos en la retaguardia. Esto hace que el general de brigada Arim no se sienta ansioso, por temor a que la sopa no esté caliente cuando llegue tarde. Señor. Justo cuando el general de brigada Arim estaba pensando en su próximo plan, un oficial repentinamente entró en la habitación e interrumpió su pensamiento. ¿Qué pasa? El brigadier Arim volvió la cabeza y vio a su ayudante. Estaba parado en la puerta con un rostro serio. De acuerdo con su solicitud, debe informarle cada vez que un nuevo equipo ingresa al cuartel. Ahora hay un nuevo equipo en el cuartel. Se dice que es del noveno escuadrón de operaciones especiales del séptimo ejército y pertenece al almirante Auke. Respondido con un saludo, el general de brigada Arim hizo un puchero. ¿Para qué están aquí? ¿Cuántas personas hay? El rostro del general de brigada Arim no pudo ocultar inmediatamente su disgusto cuando escuchó al almirante Auke de cuatro caracteres. Ese tipo es un famoso saco de arroz saqueado en el ejército. La desgracia del soldado depende de la relación de su familia y del acceso al oro para que otros niños poderosos escalen a su posición actual. El general de brigada Arim y otros soldados genuinos no se avergüenzan. El escuadrón de combate especial es simplemente la sede de la medalla de oro para los hermanos del deber de oro. El campo de concentración de desechos adecuado es simplemente notorio en el ejército. Ellos, dijeron que vinieron a complementar la comida y el aceite para ir a la línea del frente. Solo había veintidós personas, respondió el ayudante con una mirada extraña, aparentemente también consciente de los rumores sobre el equipo de operaciones especiales, veintidós, yendo a la línea del frente. El general de brigada Arim se quedó atónito cuando escuchó la respuesta del ayudante. Aunque no había puesto a los niños nobles en su ejército, todavía tenía claro el llamado equipo de operaciones especiales. d. En el pasado, todos los desechos que venían a buscar oro intentaban desesperadamente meter gente en el equipo, para que cuantos más miembros, mejor, para salvar las vidas de aquellos que son codiciosos y temerosos de la muerte en el campo de batalla. Se dice que el escuadrón de combate se puede organizar, pero a menudo está superorganizado en un batallón o incluso en un regimiento, e incluso en una brigada. Cuando se encuentra con un enemigo, se derrumba y se convierte en una broma en el ejército, pero ahora alguien lo lleva. ¿Más de veinte personas van a la primera línea? Este grupo de muchachos, el general de brigada Arlem frunció el ceño Los muchachos que vinieron a buscar oro en el pasado llevaron al grupo de personas a quedarse atrás, incluso si iban a la línea del frente. La mayoría de ellos fueron a luchar contra el viento y lidiar con pequeños grupos de enemigos para conseguir su récord. Fue la primera vez que veía al tipo que se atrevía a correr al frente con más de veinte personas. En términos generales, solo hay tres tipos de personas que hacen esto, uno es un tonto, el otro es un lunático y el otro es alguien que tiene absoluta confianza en la fuerza de sí mismo y del equipo. El general de brigada Arlem de repente quiso conocerlos. Pensando en esto, el general de brigada Arlem ordenó inmediatamente. Niéguese a proporcionarles comida y aceite. No olvide decirles que hice el pedido. Si tiene algún comentario, acuda a mí. Señor. El ayudante escuchó las palabras. De repente, me sorprendí un poco. No entendía el comportamiento extravagante del general de brigada Arlem. En su opinión, sería bueno enviar al extraño equipo con algunos suministros. No necesitaban mucho, de todos modos, es mejor hacer más que hacer menos. Ejecute la orden, dijo el general de brigada Arlem a la ligera, sin ninguna intención de explicar, su último ayudante fue asesinado por una bala perdida mientras estaba en la línea del frente, y este ayudante obviamente no era muy capaz. Sí señor. Cuando el ayudante vio que el general de brigada estaba decidido, dejó de hablar y se volvió para ejecutar la orden. La habilidad de ejecutar la orden del oficial es su ventaja más importante. Así lo eligió Arlem al principio. La razón por la que asumió el cargo de ayudante. Después de que el ayudante se fue, el general de brigada Arlem seguía inmóvil, murmurando para sí mismo con una voz que sólo él podía oír. Déjenme ver lo que son, tal vez, chicos. Puede ser de gran ayuda para mí. Y debido al interés y las órdenes del general de brigada Arlem, también nos encontramos con muchos problemas y el plan tuvo que cambiarse drásticamente. Punto de recogida de material. ¿Qué? ¿Por qué no podemos recibir los suministros? Le gritó Connie a la persona a cargo de la oficina de recepción con una mirada molesta, esta es una orden de arriba. La persona a cargo respondió inexpresivamente, se niega a proporcionártela. Cualquier suministro, deja que otras tropas den prioridad a la reposición. Maldita sea, bastardo. Connie se enfureció cuando escuchó eso. Levantó la cabeza y comenzó a atacar al oponente, suficiente, Connie. Finalmente disparé y lo agarré. Detuve a Connie y me volví para mirar a la persona a cargo, dime de quién fue la orden. Es el general de brigada Arlem, dijo, si tiene algún comentario, puede ir con él. El responsable respondió con indiferencia. Iré a buscarlo. Resople y dije al mismo tiempo. La gente fea agitaba sus manos, vamos. Todos inmediatamente me siguieron y se dieron la vuelta. Todos estaban de mal humor por esta situación, el general de brigada Arlem, ¿por qué se volvió loco para dar una orden tan rota? Connie seguía quejándose enojada en el camino, Connie, solo necesitas decir algunas palabras, dijo Marco. Persuadir sin poder hacer nada, pero en vano. No conocíamos al general de brigada de Arlemantes, ¿por qué nos atacó? Eren frunció el ceño y preguntó, tal vez no nos está apuntando a nosotros como individuos, sino a todas las tropas con el nombre de fuerzas especiales. Quizá. Anderson extendió las manos. Las fuerzas especiales son notorias en el ejército. Quizá nos trate como a los hijos de los ricos y poderosos que vienen a buscar oro en transbordadores. No. En este momento, Amin habló de repente, interrumpiendo la discusión y especulación de varias personas, y al mismo tiempo dejó que todos se concentraran en él, Amin, ¿tienes alguna idea sobre esto? Miré a Amin y le pregunté, Amin asintió solemnemente. El propósito del general de brigada Arlem no es apuntarnos, sino dejarnos conocerlo, de lo contrario la persona a cargo no responderá a Gawain. Su pregunta hace que el general de brigada odie, y ni siquiera agregaré una oración especial, si tiene algún comentario, puede dirigirse a él. Todo el mundo se ha acostumbrado desde hace mucho tiempo al ingenio y las asombrosas palabras de Amin, y después de una pequeña sorpresa, estuvo de acuerdo con el punto de vista de Amin. Pero, ¿por qué hizo esto? Preguntó Tomás en voz alta, no sé sobre esto. Amin negó con la cabeza, hablaré de esto más tarde, levanté la mano y sostuve el hombro de Amin. La clave es si nos vamos o nos vamos ahora. Según la información que nos brindó Justine, este tipo no es un personaje simple. En el campo de batalla lo llaman un tigre loco. El fantasma sabe lo que quiere vernos de esta manera. Conspiración. Jeff, toma el mapa y mira dónde está el suministro más cercano aquí. Anderson giró la cabeza y ordenó. Jeff inmediatamente asintió y corrió hacia el camión rápidamente. No consideramos el hecho de que la otra parte se negó a proporcionarnos combustible, por lo que no llevamos demasiado combustible. Si la cantidad de combustible que queda en nuestro camión no es suficiente para correr a otros lugares de suministro, es posible que tengamos que me aventuré a encontrarme con el general de brigada Arlem. Anderson parecía solemne, espero que este tipo no esté tan frenético como para atacar a las fuerzas amigas. Jefe, mapa. Después de un rato, Jeff corrió con el mapa. Anderson inmediatamente tomó el mapa y lo abrió y miró, su rostro colapsó repentinamente. 127 kilómetros, esto es casi la línea del frente, y me temo que tendremos suficiente combustible para viajar durante 60 kilómetros, de verdad. ¿Pero no es la distancia en línea recta solo más de 50 kilómetros? Connie se acercó y preguntó después de mirar el mapa, dejándolo golpearlo inmediatamente. Idiota, ¿no piensas en el terreno? ¿Podemos volar sobre un camión tan grande? Parece que solo podemos encontrarnos con el general de brigada Arlem. Me encogí de hombros y dije, Anderson, y Amin, ven conmigo. Capitán, llevarás a todos en la camioneta y te irás inmediatamente si la situación no es la correcta. Sasha, toma tu arma para encontrar un terreno elevado escondido, mi casa es responsable de cubrirte. Sí. Respondieron todos, la cara de mi casa estaba un poco vacilante y preocupada, pero después de mirarme un par de veces, no dijo nada, y nuestro equipo rápidamente se dividió en tres y caminó hacia sus respectivos objetivos. Cuando estemos listos, Amin y Anderson se reunirán con el general de brigada Arlem. Para ser honesto, tengo bastante curiosidad por este campo de batalla de Marais. Después de pasar algún tiempo buscando el cuartel general del general de brigada Arlem y pedir a los soldados que hicieran una sesión informativa, nos invitaron a la oficina del general de brigada Arlem. A diferencia de la oficina espaciosa y luminosa que imaginamos, la oficina del brigadier general Arlem no es respetuosa, ni siquiera pequeña, y no es el tipo de persona que tiene más de medio año y es meticuloso en su trabajo. En su oficina, no vio que su escritorio estaba lleno de documentos y estaba siendo procesado, por el contrario, varias pilas grandes de documentos fueron arrojadas al azar en una esquina, y él estaba sentado a la mesa jugando al ajedrez de guerra consigo mismo. Su excelencia general de brigada Aunque nos sorprendió la imagen del general de brigada Arlem, nos recuperamos rápidamente y lo saludamos, vamos, respondió el general de brigada Arlem casualmente sin levantar la cabeza. Por un momento, el impulso de su cuerpo se liberó repentinamente, presionándonos como un tigre que sale de una montaña. Esta es su primera tentación. Sin embargo, yo, Amin y Anderson hemos sido probados en batalla y hemos pasado por innumerables pruebas de vida o muerte. Gente, este tipo de impulso es sólo una brisa para nosotros, sin presión. Eh. El general de brigada Arlem levantó la cabeza con sorpresa. Aunque el impulso del general de brigada Arlem no fue efectivo para nosotros, fue suficiente para lidiar con los soldados ordinarios. Se sorprendió un poco cuando vio que todos teníamos expresiones tranquilas y, al mismo tiempo, aumentó su impulso. El aura asesina del mar sangriento inmediatamente nos oprimió, pero entre nosotros, excepto por el rostro de Amin palideció levemente, no hubo ningún cambio. Los ojos del general de brigada Arlem cambiaron levemente, y luego retiró su impulso para acabar con la tentación. Barrió el ajedrez militar sobre la mesa, se enderezó la gorra militar, se puso de pie, levantó la mano y nos saludó. Todos, por favor, siéntense. El uniforme militar del general de brigada Arlem estaba pulcramente vestido, enderezó la cabeza y tenía un rostro de guoyun, y se veía serio cuando saludó su rostro. Después del saludo, su expresión se relajó un poco y se volvió a sentar. Después de que los tres nos sentamos, dijo sin rodeos. Para ser honesto, eres muy interesante para mí. Tú y los anteriores. Las fuerzas especiales lideradas por Waste son completamente diferentes. ¿Qué aspecto? Le pregunté sin comprender. El general de brigada Arlem se rió entre dientes. Sin adoptar el aire de un general, explicó. Dos aspectos, uno es que te ves demasiado especial, y el otro es es por tu coraje. Si alguien sabe que el material fue detenido por mí, definitivamente no se atrevería a tirarse un pedo, pero realmente tienes el coraje de venir a la puerta, ¿no tienes miedo de que te golpee y lo tires? General, ¿no es usted también muy valiente, incluso cuando nos dejamos entrar, ni siquiera podíamos disparar nuestras armas? ¿No tiene miedo de que si accidentalmente le disparamos cuando estábamos en un conflicto? Amin sonrió y atacó. ¿Es normal para un equipo especial como el nuestro, no? Ja ja ja. El general de brigada Arlem se echó a reír cuando escuchó esto, y sus ojos se volvieron mucho más admirados cuando miró a Amin. Todos son el mismo tipo de personas, diferentes en el ejército de Marais, pero sólo nosotros somos los verdaderos soldados, no comparables a otros desechos. Con respecto al malentendido del general de brigada Arlem de nuestro propósito e identidad, los tres naturalmente no teníamos el significado de corregir. Todos permanecimos en silencio, esperando que pasara al siguiente tema. Creo que estaba pensando en dejarnos ir a él. El interés es correcto. Efectivamente, después de expresar algunas palabras de emoción, el general de brigada Arlem sacó un mapa del cuartel y lo extendió sobre la mesa. Hablando de eso, necesito que me ayudes un poco, ¿qué harías si tu tarea fuera matar a la persona a cargo de este cuartel y a los gerentes que lo rodean? Preguntó el general de brigada Arlem en un tono tranquilo, pero las palabras que salieron de su boca fueron extremadamente impactantes. General, estás pensando, dijo un min con una mirada de sorpresa, pero el general de brigada Arlem lo interrumpió antes de que pudiera terminar su frase. Sí, eso es lo que pienso. ¿Te gustaría ayudarme? Anderson, Amin y yo nos miramos sin decir palabra. Por un tiempo, no pude entender las intenciones del general de brigada Arlem. Su comportamiento fue demasiado de lo que esperábamos. ¿Puedes preguntar por qué? Le pregunté, mirando el mapa. Si sabes que atacar a un ejército amigo es un delito capital, ¿por qué confías en nosotros? Porque quiero incluirte, este es el certificado que quieres enviarme. El general de brigada Arlem respondió con una sonrisa. Estoy interesado en usted, déjeme ir conmigo en el futuro. ¿Eh? Amin y Anderson no pudieron evitar mostrar expresiones de asombro. Tales comentarios idiotas. Imposible, dije sin rodeos, lo siento, general, pertenecemos al séptimo ejército y somos directamente responsables ante el almirante Auke. No pertenece al mismo sistema de mando que usted. No tiene derecho a llamarnos. Lo anterior es así. El general de brigada Arlem aún mantenía una sonrisa, pero extendió la mano, sacó un documento del sorteo y lo puso sobre la mesa, pero todavía tengo la orden de recaudación especial firmada por el mariscal Margate, y tengo el derecho de saltarte para recaudar, así que, de ahora en adelante, serán mis subordinados y serán directamente responsables ante mí. Los tres estábamos todos atónitos. Tomé los documentos del escritorio y los miré con atención. El contenido escrito en él era más o menos el mismo que dijo el general de brigada Arlem, y el sello y la firma en la esquina inferior derecha tampoco mostraban ningún problema. Maldita sea. Este tipo resultó ser un pariente. Suspiré en mi corazón, esto es un gran problema, así que si obviamente sólo queremos ir a la línea del frente de manera segura, ¿por qué es tan difícil? Eytil de suspiré impotente, ¿por qué tiene que abrazarnos, general? Porque creo que somos el mismo tipo de personas. El general de brigada Arlem apartó lentamente una sonrisa y dijo con una expresión seria. Todos somos verdaderos soldados y todos estamos ansiosos por lograr logros. Nosotros y aquellos que sólo queremos usar esta guerra para avanzar los escaladores no son los mismos. Estamos aquí para defender nuestro hogar y el país. De lo contrario, no deberías estar en la primera línea con poco más de 20 personas. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con dejarnos ayudarte? Dije evasivo. Les prometí a los soldados antes de partir que mientras me siguieran para luchar contra el enemigo y sacrificarse por el país, obtendrían las hazañas más gloriosas y las recompensas más generosas. Creyeron en mí. Sin embargo, antes de que hagamos un gran sacrificio cuando recogimos los frutos de nuestra victoria, fuimos traicionados de la manera más vergonzosa por parte de las fuerzas amigas. Se retiraron sin notificarnos, lo que hizo que estuviéramos rodeados de fuerzas enemigas y sufrimos grandes pérdidas. Cuando acabamos con el fuerte asedio, tomamos la delantera en atacar la ciudad de Wuli y planeamos expandirnos. Al final de la batalla, usaron una excusa para patearnos atrás. Envié un informe a mi maestro y solicité sanciones a la sede. El resultado fue que eran demasiado poderosos para poder hacer algo. Esos gánsteres intentaron presionarme con todos los crímenes para que me culpara. Al final, el maestro se adelantó. Solo me saldó. El general de brigada Arin apretó los dientes y dijo, Ahora mis tropas no pueden obtener los suministros que se merecen. Hay suficientes soldados, pero me dijeron que no hay soldados para enviar. Cuando estaba enojado, los reemplazaron y continuaron de manera superficial. Yo, teniente coronel, si no me ayuda, mi hoy es su mañana, tengo algo que hacer en los próximos tres días. Siento tener que cambiarlo. Perdóname. Este país está enfermo. Bajo su aparentemente glamoroso y poderoso exterior, hay gusanos escondidos. Están comiendo la carne de este país, bebiendo la sangre de este país y empujando todas las consecuencias a el día. Y las personas que dañaron sus intereses. Es por ellos que Marais ha declinado hasta este punto. Para lidiar con estas polillas, debes sangrar, quiero volver al frente, quiero cumplir mi promesa a los soldados, quiero dejar esos bastardos pagan el precio. Teniente coronel, aunque usted no quiera hacerlo, lo haré yo mismo. Tome una decisión. Dijo el general de brigada Arin con firmeza. Entonces, ¿cómo planea terminar para entonces? Le pregunté, accediendo a la solicitud del general de brigada Arin y dejándolo parecer relajado. Es bueno ser empujado a la coalición de Medio Oriente en ese momento. El ganador no será cuestionado ni culpado. El general de brigada Arin exhaló un suspiro de alivio, se sacó el reloj de bolsillo de los brazos y lo miró. En media hora, uno de mis batallones de artillería pesada bombardeará las áreas de reunión ajenas a nuestro ejército en los cuarteles desde el exterior. La tarea del asesinato queda en tus manos. El general de brigada Arin sacó un bolígrafo y trazó unos círculos en el mapa para marcar el área segura antes de entregarme el mapa. Tomé el mapa y lo escaneé varias veces, y rápidamente encontré la ubicación del jefe del cuartel. La zona de 50 metros cercana a ella es una zona segura, parece que el general de brigada Arin tiene la intención de utilizar armas de fuego para hacer frente a ellos y facilitar la toma de posesión. Hay muchos edificios en el cuartel y la visión no es amplia, mientras se planifique la ruta de retirada, la habilidad de francotirador de Sasa no será un problema para resolver el objetivo. Garantizado para completar la tarea, respondí con un saludo. Después de lograr su objetivo, el general de brigada Arlema sintió con satisfacción y luego nos animó unas palabras antes de dejarnos ir a los tres. Después de salir de su cuartel general, Amin finalmente no pudo evitar preguntar. Gao, Erwin, ¿de verdad queremos cooperar con ellos? ¿Por qué no? Antes de que pudiera hablar, Anderson habló primero. Con una expresión emocionada en su rostro, ayudando a los malayos a luchar contra los malayos, ¿cómo podemos perdernos algo tan genial? De hecho, debemos pelear esta batalla. Miré a Anderson y luego a Armin. Bien. Dijo. De lo contrario, no nos dejará ir. Pero, si lo ayudamos, ¿no causaría muchos problemas a las fuerzas de la coalición en el Medio Oriente cuando llegue a la línea del frente? ¿Entonces equivalemos a atrapar a los aliados? Obviamente Amin pensó más profundamente. Ahora estamos todavía no son aliados. Me encogí de hombros. Además, quieren hacer una alianza con nosotros si se meten en problemas o incluso fracasan. Si pueden manejar Marais, ¿qué tenemos que hacer? Es así. Un Min tuvo una expresión repentinamente comprendida, y Anderson dijo que no entendía. Después de algunas conversaciones más, volvimos al punto de reunión. Primero, les anunciamos la advertencia o el despido. En segundo lugar, informamos a todos sobre el plan del general de brigada Arlen e hicimos arreglos de combate. Esta batalla no requirió mucha mano de obra, excepto Mecasa y yo somos responsables de cubrir a Sasa y todos los demás pueden ver el programa. En cuanto a la incorporación del general de brigada Arlen, de momento no podemos hacer nada, solo podemos seguirlo hasta la línea del frente y dar un paso a paso. El tiempo de preparación de media hora fue en realidad muy corto. Después de mover a los otros miembros del equipo a un área segura e infiltrarse en el grupo con Mikasa y Sasa, era casi la hora. Después de un periodo de riguroso entrenamiento militar y entrenamiento especial de francotiradores, Sasa ya se ha convertido en una francotiradora calificada. El rifle de francotirador que usa también está en el nivel más alto del mundo, absolutamente infalible. Por cierto, también le di un nombre a esta operación, llamada Operación Asesina, no olvides pasar por Patreon para capítulos completos subo novelas casi diario más que en Youtube.